Muy buenas, soy Joel Mignana, ilustrador en concreto de ilustración en directo y hoy en este vídeo lo que te voy a explicar es un poquito cómo creo y genero ilustraciones con los calibrados de Uniball. Bien, antes de empezar a explicar cómo dibujo, voy a hacer un poquito de repaso de quién soy y dónde estoy. Bien, me encuentro en el Artie Room del Hotel Palas Barcelona, donde soy artista residente. Pero este vídeo no va a ser en interior, sino que os voy a enseñar justamente cuál es mi pasión y mi oficio, que es dibujar en el exterior, cuando está todo en movimiento. Entonces, yo lo que me dedico a hacer es dibujar en directo, sobre todo dibujo en fiestas, eventos, en desfiles y después estas imágenes las podemos ver en prensa, comunicación y aquí tienes algunos ejemplos, sobre todo en París, la Semana de Alta Costura, en Madrid y en Barcelona, que es de la ciudad donde soy. Bien, para mí Uniball es una marca que me gusta muchísimo utilizar y el proceso que utilizo para pintar y hacer mis usaciones es el siguiente. En primer lugar, lo que hago es con un lápiz, sobre todo que sea un portaminas, porque así todo el rato el trazo es el mismo, hago un esquema. Después, una vez tengo hecho este esquema, me paso a tres niveles. Entonces, utilizo en primer lugar la punta brush, porque así puedo jugar con la intensidad y remarco allí donde está la sombra, que por ejemplo podéis ver en estos platos de comida, o también ahora después lo veréis cuando haga la ilustración en el exterior. Y entonces, junto con todo ello, cuando ya tengo hecha toda la parte con brush y con los diferentes grises, me paso a utilizar los diferentes calibrados root y van del número mayor al menor. Entonces, lo hago de la siguiente forma. Para mí, los números, o sea, la numeración de mayor a menor me ayuda a generar profundidad. ¿Qué significa? Que pondré a aquellos que están más próximos en un número mayor y a medida que me vaya alejando, o que quiera generar perspectiva, o sea, en detalles mucho más pequeñitos, lo que sería utilizar un igual de un número mucho más pequeño. Entonces, esa es un poquito la idea de cómo genero yo una ilustración. Ahora, lo que vamos a hacer, y si te apetece, es vamos a dar una vuelta por Barcelona y te voy a enseñar tres espacios que a mí personalmente me gustan un montón. En primer lugar, nos encontramos en la plaza de Sagran Agustín, en Barcelona. Y una característica que tiene Barcelona son estas fuentes de forja. Entonces, para la fuente, por ejemplo, lo que he utilizado ha sido el brush para que dé muchísima potencia y sea cuando tú me das ilustración lo primero que vas a ver. Y si nos fijamos en el fondo, o sobre todo en las hojas de los árboles, he jugado con unos números menores. Además, también de utilizar el gris para las hojas. Otra ilustración que hice el mismo día es hacer el interior de un claustro y coger una de las torres de la Catedral de Barcelona. Para ello, lo mismo. Todo aquello que está en primer término, que es este arco, es con un brush. Y después, a medida que me voy alejando, voy haciendo negro, negro-gris, un gris más oscuro y finalmente un gris más claro. Y así da una sensación de profundidad. Pero, finalmente, la ilustración más especial es desde las golfas o desde el terrado del Palau Güey. La primera gran construcción arquitectónica que hizo Gaudí y que se la encargó Ulsevi Güey, que fue después que le encargó también, por ejemplo, el Parque Güey. Lo que tiene en especial este edificio son las famosas chimeneas de colores, que no las hizo Gaudí, pero que le dan ese toque tan mágico y tan característico de la arquitectura modernista y que hace que sea Barcelona una ciudad muy distinguida a nivel arquitectónico. Y entonces, en esa ilustración, volvemos otra vez a lo mismo. ¿Qué hago? Me costó un poquito poder coger el encuadre de todo y hago primero con lápiz, me hago un poquito un esquema. Una vez tengo hecho este esquema, pasaré con el brush y entonces sí que aquí lo primero que hago son las chimeneas y todas las sombras marco la parte más oscura. y a partir de aquí lo que voy a hacer, que es diferente a las otras dos, es que voy de primer plano a fondo, de primer plano a fondo. ¿Y qué significa eso? Pues que empiezo yo dibujando las chimeneas, por ejemplo, con el 0.7 o con el 1.2 y después haré algo también del fondo, haré algo también del fondo. Por ejemplo, con el número más chiquitín de todos, que es el 0.3 que utilicé, hice toda la parte del fondo, de dibujar la Torre Akbar, la Catedral, las montañas, pero también me ayudó a dibujar las teselas del mosaico de las chimeneas. Y bueno, ese ha sido mi proceso de crear y es la magia al final, porque mis ilustraciones siempre tienen muchísimo color, pero lo que lo acaba son los trazos en negro y por eso siempre estoy utilizando Unibol. Y nada, cualquier duda, además también soy profesor y podréis ver en mis redes sociales que hago clases gratuitas y estaré encantado de responder todas vuestras dudas. Y si no, también desde el equipo de Unibol os responderemos cualquier duda o cualquier cosa que necesitéis. Será un placer. Espero que te haya gustado y nos vemos muy pronto. ¡Chao!